¿Qué onda? ¿Qué onda Sima? Soy Ubi Necesito contarte algo, ¿te puedo ver we? Claro, tú dices ¿qué onda? No puede ser por teléfono, te veo en persona va Vale, vale, nos vemos ¿Qué onda Sima? ¿Cómo estás? Vengo a pedirte un consejo He descubierto que me engañan y me usaron de pendejo ¿Pendejo por qué? Dime ¿qué te ha sucedido? Si jurabas que esa niña por siempre iba a estar contigo Lo juré y me equivoqué, pensé que todo era perfecto Me perdí entre sus mentiras y me encierro en algo incierto ¿Qué pasó? Ella con mi amor jugó, le entregué cariño sincero Ya cambió dolor, me dio ¿Por qué? ¿Acaso ella tenía un fiel? Se veía que te quería y parecía que iba bien Dime ¿qué pasó? Terminó su relación ¿Sabes qué? ¿Cuéntas conmigo? Cuéntame cómo pasó Ayer terminamos, tengo el corazón roto a la vuelta Bien su casa se iba besando con otro Y eso dolió, me miró y sonrió Desde este momento ya no creo en el amor Ya creo en el amor Ella me utilizó Y entregué amor verdadero Y a cambio traición Ya creo en el amor Ella me utilizó Y entregué amor verdadero Y a cambio traición No se trata de creer yo y no pienses en eso El amor no acabará solo porque ella le dio un beso Y es un tropiezo Y espero la perdones Es de seres humanos aprender de los errores Perdonarla jamás, ya no hay vuelta atrás Cierto sufro por su ausencia pero al verla duele más Nunca me valoró, no entiendo que hice mal Y si volvemos de nuevo ya nada será igual Tal vez no te diste cuenta que la estabas perdiendo Por pensar solo en tu rap Su amor fue disminuyendo Eso no importa Dime como lo olvido No rescataré un romance que ella lo dio por perdido Al mirarla es difícil Toma en cuenta hay más mujeres Y te encierras solo en una Tu corazón más quiere Eso trato Se bien la superaré Me tocó un amor y grato Del cual aprenderé Ya no creo en el amor Ella me utilizó Siempre hay amor verdadero Y a cambio traición Ya no creo en el amor Ella me utilizó Siempre hay amor verdadero Y a cambio traición Oye Jove ¿Qué piensas sobre todo esto? Es la verdad Me duele mucho La amaba con todo mi corazón Era la mujer de mi vida Pues la vida da muchas vueltas Y tal vez esta vez te tocó perder No sé ¿Era Jove? ¿Era yo a ella? Quiero saber mujer ¿Por qué me fuiste infiel? ¿Por qué aquella tarde te ibas besando con él? Dime ¿Por qué mi corazón exprime? Contarte el sufrimiento que a mi persona deprime Yo ni todo de mi parte Lo primero era más De tu sonrisa era el premio Y el precio es lastimarme En que fallé Es el único dilema Me di cuenta Como tú mujeres No valen la pena Sucrente señorita Por meterme entre ustedes Esas lágrimas son falsas Porque sé que no lo quieres Tú le fallaste Su confianza Traicionaste Al saber que lo engañaba Su corazón destrozaste Pa' juzgarte Pa' juzgarte no soy nadie Pero ponte su lugar Él solo tuvo un error Y fue amarte de verdad Alza la mirada A ella que le vaya bien Deja esto en el pasado Que tenga suerte con él Ya creo en el amor Ella me utilizó Y entregué amor verdadero Y a cambio traición me dio Ya creo en el amor Ella me utilizó Y entregué amor verdadero Y a cambio traición me dio Y a cambio traición me dio